Yo voy a dar una primicia Voy a dar una primicia, déjeme ver Porque no le mandé este documento Este documento lo voy a buscar, a mandarlo Inmediatamente Denisa, esa carta que está ahí En el momento en el que la pida La vamos a colocar, esta carta que le estoy remitiendo aquí Inmediatamente a producción Que es importante, muy importante Vamos a ver si ya tiene esa carta Pero bueno, me preguntaba ¿Quién está detrás De todo esto que ha provocado tanto ruido Con el Ministerio Público? Porque el Presidente Abinader Ha planteado, y yo creo que él es sincero Que su interés en la reforma constitucional Es el del fortalecimiento de un Ministerio Público independiente Y por eso está la propuesta que está haciendo De que el Procurador Tenga un mecanismo de escogencia Que no dependa de un hombre Que no dependa del Presidente Sino que sea del Consejo Nacional De la Magistratura Pero en el camino Alguien decidió Mira, vamos a colocar en esta reforma Un artículo para eliminar Vamos a proponer la eliminación Del artículo 174 de la Constitución Que establece la forma En que queda compuesto El Consejo Superior del Ministerio Público Incluso Se plantea Que no Eso no crea ningún problema Porque Incluso la Constitución mantiene Mantiene El Consejo Superior del Ministerio Público En otro artículo Pero en el artículo que versa Básicamente sobre la composición Ese es el único que se afectaría Ese es el único que se llevaría Bueno, pero es que afectando Dejando a merced De ser modificada En cualquier momento Por ley La composición del Consejo Superior Del Ministerio Público Se desnaturaliza el Consejo ¿Por qué? Porque en cualquier momento Se puede ocurrir La iniciativa de que Mira Vamos a hacer un gobierno De la Procuraduría Y vamos a colocar El Procurador General de la República Es un solo voto En el Consejo Superior Del Ministerio Público Vamos a poner también Que haya dos procuradores adjuntos Que formen parte del Consejo Ya está alterada totalmente El Consejo Y su naturaleza Entonces Eso no es Eso no es Ocioso Eso no es ocioso No, 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 no Ahí hay una intención Ahora cuando se investiga De dónde sale esta intención Ahora resulta que nadie sabe De dónde sale esto Ayer Una conversación De las dos asociaciones De fiscales Que estuvieron aquí En el sol de la mañana Y un miembro De el Consejo Superior del Ministerio Público Conversaron sobre el tema Le hicieron una visita Al consultor jurídico Del Poder Ejecutivo Y Las informaciones que tengo Es que estos fiscales Salieron Pues Con una Impresión muy grata De Antoliano Peralta Y de su encuentro con él Porque Allí lo que se encontraron Fue con una persona Que Sería En las cercanías Del presidente Abinader El mayor protector Del Ministerio Público Si el Ministerio Público Tiene un aliado En el Palacio Nacional Ese se llama Antoliano Peralta Ese fue Digamos La impresión Que dio En la En la En la conversación Incluso Ellos salieron De ahí Diciendo Que Antoliano Peralta Era una dama Que ese hombre Era una dama Ese 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 Antoliano Peralta Con el que Con el que Con el que ellos Pues Pues Conversaron Y Y dispuesto A que se Susane Todo esto A que se Susane Todo esto Y Y que va Va a hacer llegar El mensaje Que ellos Dieron Y sus inquietudes Él se comprometió A compartirla Con el presidente Abinader Y a tratar De buscarle Una salida A esto Es decir Que Aparentemente Hay la disposición Porque Ahora No 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 está claro Cuáles eran los intereses Que se movían En esta En esta En esta cuestión Los fiscales Saben que no debe haber Descuido en esto Porque Ellos Han tenido Una Demostración De unidad De unidad Defendiendo Una Conquista Que No tienen Por qué Aceptar De brazos cruzados Que retroceda Y No vaya a ser Que Este trato Que recibieron En el día de ayer Tan favorable Tan agradable Lo que esté buscando Sea que bajen La guardia Ojalá que no sea eso Que bajen La guardia Que se descuiden Porque Alguna intención Había Y yo no creo Que esa intención Desaparezca Así por así Hay Hay alguna mano Que está moviendo eso Hay algún interés Que está Moviendo eso Y yo no creo Que eso se Se diluya Así por así Que está Lo que se No Gracias.